Gracias por acompañarnos en el estudio de la Mendiga Política Televisión. Y tengo aquí a mi lado a una garza. Bueno, así le dicen, siempre le han dicho. Y yo, como lo quiero mucho, pues nunca le he dicho a la garza porque me dice así me maltrata. No le podría yo decir de esa forma. Pero es un panista redimido. Regresó a las filas. No sé por qué, pero bueno. Y es Fernando Garza. ¿Cómo está usted, ingeniero? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Porque como no sabemos ni a qué hora la vayan a ver, pues entonces hay que decirles a todos. Buenas. Sí, buenas. A secas. Así como yo. Ay, Dios. Me dicen la molesta, ¿eh? Ingen, pues fíjese que yo hace unos días leí en el Facebook que andaba usted presumiendo que regresaba a las filas de Acción Nacional después de algunos años de haber renunciado por estar inconforme en cómo se llevaban algunas cosas. ¿Ya cambió el pan de modo de que usted quiso regresar o por qué quiso regresar a Acción Nacional? A ver, cuénteme. Yo creo que sigue habiendo situaciones irregulares. Sigue habiendo situaciones que han dañado al partido a lo largo de muchos años. Yo menciono con panistas que el resultado que se dio el 7 de junio no se elaboró o no se trabajó los últimos meses. Lo que pasó el 7 de junio es consecuencia de acciones mal hechas a lo largo de varios años, tanto al interior del partido como de gobiernos representativos del partido. Entonces creo que esa situación, hay algunas situaciones que han prevalecido. Yo siento que ya hay, de alguna forma, algún espíritu de cambio, no el que se quisiera. Y el hecho es, yo regreso al pan después de 6 años sin haber pertenecido nunca a ningún partido. Yo fui candidato del PRD a gobernador, pero... ¿Externo en todo? Candidato externo, jamás me afilié al PRD. Y una de las cosas que más me llamó la atención desde aquel entonces fue cómo la gente, a pesar de que yo era el candidato del PRD, me identificaba como pan. O sea, por su perdida, ya ve, votaron todos por el pan pensando que usted iba por el pan. Sí, no, no tanto, no tanto. Pero la verdad es que sí encontré pues una identificación de Fernando Garza con el pan y del pan con Fernando Garza. Y después hubo algunos panistas que me invitaron a raíz de aquella acción, aquella demanda que puse contra el Congreso del Estado, porque no legislaban acerca de las candidaturas independientes. Me debía dar las gracias como a moto, porque yo fui el que le... El promotor de esas... Finalmente sí, porque la verdad aquí en el Congreso de Jalisco estaba durmiendo el sueño de los justos y daba la impresión que la querían patear para más delante. Entonces interpuse una demanda al Congreso en donde el trife me dio la razón y ordenó al Congreso de Jalisco que legislara sobre las candidaturas independientes. Entonces sucede esto y a través de las redes sociales algunos panistas me empiezan a invitar. Platico con ellos. O sea, de que regreses más bien, ¿no? Sí, así fue. Y finalmente tomé la decisión de regresar. Esa decisión, dice, ¿la toma usted días antes de que se dé este cambio de la dirección nacional de su partido? Mira, no. Lo que pasa es que yo ingresé mi solicitud y la tengo de recibida, sellada, el día noviembre 28. ¿Del año pasado? Del año pasado. O sea, se tardaron un tiempito en darle el alta. En darme el alta. Aunque debo reconocer que me dieron de alta con noviembre 28. Ah, ok. Bueno, pero de todos modos ya cuando se entré todo es... Sí, fue muy reciente. Sí. Muy reciente. ¿Cómo ve, cómo siente ese... pues muchos dicen que no es cambio, que es continuación de lo que estaba haciendo Madero. Muchos dicen que probablemente se corte ya eso y se haga ya algo diferente. Yo creo que ya tomó acciones concretas donde se está deslizando de Madero. El simple hecho de no nombrar al coordinador de la bancada del PAN en el Congreso es una medida que si me hubieras dicho hace tres meses, Madero es el coordinador de los diputados del PAN, yo te hubiera dicho, te la compro al 100%. O sea, no había duda. No había duda. Así es. Entonces yo creo que es una acción importante. Yo desconozco cómo, qué cambios ha habido al interior del PAN. Hablo de los niveles de las direcciones, las diferentes carteras del partido. Pero yo siento que sí puede ser algo positivo el que haya llegado a Naya, que se cuestione un poco también cómo sucedieron las cosas. Es parte de la inercia que se tiene que romper. Y él mismo lo mencionó en campaña que se tendrían que revisar los padrones del partido porque realmente se han inflado. Y la mejor muestra está en las últimas elecciones aquí en Jalisco. ¿Cómo es posible que teniendo una membresía de 37 mil personas? ¿Voten cuántos? No recuerdo a nivel Estado, pero a nivel Guadalajara sí fue una votación muy pobre de que no se completaron los representantes de casilla cuando, por más cantidad de representantes que se quiera, se supone que hay la membresía suficiente para cubrir todos estos puestos. Y no se dio. Entonces, es cierto. Hoy Guadalajara, por ejemplo, el padrón tiene 7 mil y fracción miembros activos. Y vimos en campaña un poncho con 15, 20 personas. O ibas a acompañar a los candidatos a diputados y yo no voy a decir el nombre, pero acompañó un día. No, no, no. Acompañó a una diputada que era ella, su hermana y otras dos personas más, ¿sí? Entonces, no es posible que salgamos a la calle con nuestros candidatos tan descobijados. Y son, pues, de las cosas que se tienen que corregir, que quien sea candidato tenga un cierto liderazgo en el partido, en su distrito, que tenga algún trabajo hecho hacia la sociedad, porque uno de los grandes cuestionamientos, la sociedad a todos los partidos, pero más al pan, creo yo, últimamente, es, oye, nomás te acuerdas de nosotros en época de elecciones, que en los otros años no existimos, o nomás buscas el nopal cuando tiene tunas, pero no te preocupas de darle un... No, yo era ni nopal, ¿por qué antes había de menos nopal? Porque había gobierno, había lo mejor huesitos que se podían... No, no hablo nopal como ciudadano, los ciudadanos, ¿sí? Y entonces, pues, realmente, si se... Pues, hay situaciones que se tienen que corregir, y en eso, Anaya tendrá que demostrar a lo largo de sus tres años que quiere hacer las cosas de manera diferente. Pero ese es Anaya en el CEN, ¿y aquí? Mira, aquí hay todavía muchas especulaciones que yo sepa no hay... Porque también tiene que haber cambio de dirigencia. Claro, y la convocatoria... Salen unas semanas, creo yo. Probablemente, o a lo mejor sale a finales de septiembre para llevarse a cabo la elección en el mes de noviembre. No, no hay una definición como también hay... Pero de que es un hecho de que sí va a haber cambio. Ahora, ¿cambio? Estatutariamente. ¿Cambio? ¿Cree que haya cambio? ¿O que se perfile otra vez el que está actualmente acaparando, que es el Grupo Comité, como se le llama? Mira, no hay que dejar de reconocer quiénes son los que en este momento tienen el peso específico para decidir quién puede ser el próximo presidente del Comité Estatal. A mí me queda claro que ahorita, si no llegan a un arreglo, hay dos, o puede haber hasta tres grupos, pero yo diría más dos grupos, uno del Comité Estatal y otro el encabezado por Chama Martínez, quienes tendrían una propuesta para el Comité Estatal. Bueno, habría que ver a quién proponen, qué posibilidades hay de que esa propuesta la acepte bien la membresía en primera instancia, porque si se cometen los mismos errores que se han cometido en los últimos años, pues lo único que hace es desanimar a los auténticos panistas. Mira, ya desanimados de por sí. No, no, ya hay muchísima gente que se siente desanimada, apática. Hay quien te dice, ¿para qué participo? ¿Para hacerle el caldo gordo a estos? Sí, hay quien te lo dice. Yo he estado recorriendo a... Colonias, sí, no. Municipio de Guadalajara, sobre todo, algo de Zapopan también, platicando con panistas, y diciéndoles, oye, ¿cómo ves esto? Vamos haciendo un esfuerzo porque renazca el partido y que volvamos a ganar la confianza en los ciudadanos. Entonces, los resultados que hemos tenido han sido culpa de todos, porque también es muy sencillo, y eso lo digo al aire, decir, oye, no, el culpable es el comité estatal. Y no, pues que Monraz. Ya si quieren buscar un culpable, pues sí. Sí, y ciertamente ellos tienen una parte culpa, pero otra parte culpa la tiene la membresía. Una membresía que aunque suene duro, de alguna forma se ha prostituido. ¿En qué se ha prostituido? En que, oye, pues te doy este dulcito, un puestecito. A cambio de eso... Tus votos. Tus votos que traigas. Sí, oye, que ese candidato es un burro rejón, cállate si quieres conservar tu posición. Y esa situación se ha dado. Entonces, cuando alguien hace este señalamiento tan simplista de... La culpa es de fulano, mengano o perengano. Pues espérate, también nosotros tenemos culpa por acción u omisión. Oye, con eso de la acción y omisión, Ahora que prácticamente el PAN ya no tiene más que el comité de donde, digamos, repartir puestos. Porque ya no... Y un presupuesto muy reducido. Muy reducido. ¿Volverá a ser el mismo PAN de antes, el mismo PAN, digamos, humilde, una excelente oposición, un acercamiento a la ciudadanía, un acercamiento a sus mismas bases? Entonces, ¿regresará o no les caerá todavía el 20 y van a seguir igual defendiendo lo que les queda? Es parte de lo que yo les estoy diciendo. A ver, no sé, quejamos de la situación que vive el PAN, pero muchas veces parece que estamos cruzados de brazos esperando o viendo que el tren se lleva al partido, a la institución. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué esto cambia? Nada. Entonces, queremos que esto cambie y pues busquemos hacer lo que hicimos en el pasado. Y el cuadrito azul que pensaron que jamás iba a desteñir, hoy está desteñido totalmente. Necesitamos empezarlo a pintar. ¿Cómo lo vamos a pintar? Ganándonos la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo nos vamos a ganar la confianza de la ciudadanía? Pues saliendo y encabezando... ¿Eso lo está haciendo Fernando Garza? Estamos empezando a hacer ese trabajo, a tratar de organizar cuando menos en Guadalajara algo y que en el futuro podamos tener acciones concretas. Yo creo que tanto a nivel municipal como a nivel estatal hay mucha tela de dónde cortar y yo no veo que el partido salga y cuestione. Yo no veo ni en nuestros regidores una oposición real, no digamos de los diputados, que en el Congreso, pues la verdad es que yo no los veo, ¿sí? Como oposición. Entonces, pues, son de las cosas que tenemos que ir buscando para mejorar y volver a hacer una oferta atractiva a los ciudadanos. Y que yo lo conozco a usted de que sí es muy luchón, es muy claridoso, siempre ha sido muy honesto, habla de frente y todo, incluso hasta extremadamente a veces honesto con las cosas que tiene que decir, que a veces en lo oscurito luego usted las revela. ¿No ha pensado en buscar la dirigencia estatal? No. No. Mira. Porque a lo mejor gente como usted así que habla de frente y no se anda escondiendo, le hace falta el partido, ¿no? No por estarlo promoviendo, pero... No, mira, primero estatutariamente no puedo. Ay, si acabas de... Sí, entonces, aunque... Pero puede ser externo, ¿no? Pero no, aunque podría hacerle la lucha diciendo, bueno, yo tengo, yo milité veinticinco años antes, y que yo sepa, el estatuto no te marca que seas miembro del partido cinco años. Sí. Los últimos. Sí, yo por antigüedad la tengo. Sí. Sí. Pero no, mira, yo creo que no es conveniente, no hay una condición. A mí me gusta poner ladrillos, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta... Usted pone vigas, no más. Bueno, también, de vez en cuando, pero ¿cómo se llama? Y eso es a lo que yo estoy invitando a los panistas. He hablado con algunos dirigentes, les he dicho lo que estoy haciendo, que estoy visitando a la gente y que les estoy diciendo que construyamos algo diferente, que no tenemos por qué aceptar que sea la misma corriente las que en los últimos años han decidido todo lo del partido, que podemos crear una opción diferente. Y eso es lo que yo he estado trabajando. ¿Y lo reanima? ¿Se la compran o no? Porque muchas veces lo pueden oír decir, ay, si viene a decir lo mismo que otros, ¿no? No, no, no lo estoy diciendo lo mismo que otros, porque en primer lugar les digo, no hay dinero, ¿sí? Porque si hay más de alguno, oye, y hay forma para movernos, no, espérate, aquí no hay lana. O sea, vamos a ser como los antiguos panistas. Sí, yo no tengo... Sin lana de a pie y... Yo no tengo dinero, o lo poco que tengo, pues no lo voy a meter en esto, porque pues tengo la necesidad de pensar en mi vejez, que ya está cercana, o ya estoy en ella. Ya soy parte de la tercera edad, tengo 65 años. Sí, 65 años, sí. Sí, ya voy a ir a por mi bono. Entonces, es una de las formas que tenemos que trabajar. Estoy mencionando que el próximo presidente del Comité Municipal de Guadalajara va a llegar a un partido que no va a tener recursos. Si acaso va a recibir la participación de dos regidores, 14 mil pesos mensuales, que a duras penas paga luz, agua, teléfono y una secretaria. Que la persona que llegue tiene que dedicarle una buena parte de la tarde-noche, cinco, seis días a la semana, en salir a visitar a la membresía, porque una de las quejas de la membresía es, oye, siempre también nos vienes a buscar cuando va a haber un proceso interno del partido, pero, ¿por qué no me buscas? Después, sí. O antes o después, sí, con mucha antelación. ¿Por qué no hacemos un trabajo? ¿Dónde están los subcomités? No hay subcomités. Mira, yo me enteré. Ahora, en esta campaña, ¿qué pasó? Dios desconocía cómo estaba el partido en sus entrañas, tal cual, y me di cuenta que no hay estructura. La estructura que hubo, se acabó. Oiga, ¿y los padrones inflados? Pues también, ejemplo, me decían ayer, hay domicilios que tienen 25, 30 personas registradas en el mismo domicilio. Dices, oye, ¿cómo es posible? Es una familia grande. Sí, pero cuando ves los apellidos son diferentes. Todos son diferentes. Entonces, son de los detalles que después se tienen que cuidar, se tiene que preocupar el partido de ir depurando. Si queremos tener procesos internos más democráticos, porque también se ha perdido mucho eso. Tú llegas a un domicilio, oye, fíjate que estoy buscando esto, bla, y a mí lo que me diga fulanito, además, a veces, sin abrirte la puerta, nomás así de apenitas. ¿En cuánto tiempo cree usted que el PAN vuelva así como que al redil, con estos cambios que se están dando? Mira. Sobre todo aquí en Jalisco. Yo estoy convencido que en el 2018 podemos tener ya un punto de inflexión y volver a ser una oferta atractiva. No sé si de para ganar. Pero es como para retomar el rumbo. Pando menos reencauzar el rumbo y volver a ser confiables a los ojos ciudadanos. No es una tarea sencilla. Yo cuando les menciono que lo que andamos, o lo que yo quiero promover, les digo, no te estoy invitando a algo sencillo, te estoy invitando a algo complicado. Y algo que les salga del corazón, o sea, que los verdaderos PANistas, los que de veras se sientan de Acción Nacional, son los que quedan. Así es. Y mira, esto no es magia. Si hay trabajo, va a haber resultados. Si no hay trabajo, como en los últimos años no ha habido, hacia la ciudadanía, vamos a seguir teniendo resultados iguales o peores. Entonces, es la oportunidad. Yo recuerdo en el 2009, fue una llamada de atención cuando perdió Salinas. Luego, en el 2012, ya tocamos fondo. Y ahora, en el 2015, pues, ya no fue fondo. Ya fue un hoyo. Entonces, eso pues, yo espero que anime a la membresía, a los que auténticamente quieren el PAN. Rápidamente, Inge, un mensaje así a su cámara, un mensaje así rápido, invitando a los PANistas a esto, así, breve, breve. Mira, yo he estado visitando a muchos PANistas, invitándolos a que rescatemos el PAN y que rescatemos Guadalajara. Yo no estoy conforme en la situación, ni que vive el partido, ni que vive Guadalajara. Y yo estoy convencido que con trabajo y volviendo a nuestras raíces, podemos sacar esto adelante. Pues, con eso nos despedimos. Ingeniero Fernando Garza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que estos mensajes y todo, le caiga el 20 a los PANistas realmente, y que, pues, más adelante, como dicen, en el 2018, llegan a un papel decoroso dentro de la política y de las elecciones. Muchas gracias. Se va a hacer un papel decoroso. Muy bien. Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Chau.